Fue un vasto operativo policial en Chinautla y Misco, que sorprendió a los habitantes a tempranas horas. Las autoridades ejecutaron 55 allanamientos de manera simultánea en busca de extorsionistas y sicarios, integrantes de la Mara 18. Los resultados fueron positivos. Nueve adultos fueron arrestados y tres menores de edad remitidos por asociación ilícita, exacciones intimidatorias y asesinato en grado de tentativa. También se incautaron teléfonos celulares, marihuana y otros ilícitos. La investigación del Ministerio Público señala que los detenidos integran la clica Crazy Grinch que opera en Chinautla. Al parecer, los detenidos participaron en varios asesinatos y cobro de extorsión. Sus víctimas, según las autoridades, fueron principalmente comerciantes del mercado Jocotales, a quienes exigían cuotas semanales. El portavoz de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo, informó que entre los casos que mantienen bajo investigación figura el crimen contra dos mujeres. Eran comerciantes del mercado y por haberse negado a pagar la extorsión, fueron asesinadas. Los integrantes de esta clica de la Mara 18 habrían recabado más de un millón de quetzales durante todo ese tiempo. Tras su captura, fueron consignados a los juzgados correspondientes. Las autoridades indicaron que la investigación continúa y como parte de la protección a los inquilinos del mercado Jocotales, habrá presencia policial para evitar posibles represalias de otros miembros de la Mara.